Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio. Este es un video súper diferente que quiero compartir con todos ustedes. Una receta súper fácil de hacer. Son las panquecas inmaculadas. ¿Por qué le digo panqueca inmaculada? Porque mi amiga la muso, ella siempre tenía problemas con las panquecas, que le quedan como una chola, que le quedan como una chanque. Y yo le dije, tranquila querida, yo te resuelvo el problema. Entonces hoy vamos a elaborar esas recetas. Espero te guste mucho y disfrutes mucho este video. Sigue viendo para que puedas hacer estas panquecas y te queden perfectas. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras panquecas inmaculadas. Dos huevos, un tercio de taza de azúcar, una taza más, media taza de harina de trigo, vainilla, miel, una cucharadita de polvo de hornear y un tercio de taza de agua. Todos estos ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información. Vamos a comenzar a mezclar los huevos con el azúcar. Vamos a utilizar un batidor de mano o una batidora eléctrica. Miren la apariencia que tienen ya los huevos con el azúcar. Tiene que doblar su tamaño y tiene que estar de este color, tiene que estar más claro. Ahora vamos a agregar la miel, la cucharadita de miel y vamos a agregar la cucharadita de vainilla. Y la cucharadita de vainilla. Ahora vamos a empezar a incorporar nuestra harina de trigo con el polvo de hornear. Si no tienen polvo de hornear, pueden utilizar bicarbonato. Vamos a tratar de ir incorporando con la batidora. Miren la consistencia que tiene. Está súper pastosa, por eso no se puede hacer en licuadora. Luego que esté así, ya esté toda la harina de trigo integrada, le vamos a agregar el agua. Y vamos a seguir mezclando. Miren ya la consistencia que tiene luego de agregar el agua. Luego que tenga esta consistencia, la vamos a dejar reposar por 15 minutos antes de hacer nuestras panquecas. Luego que nuestra mezcla ya está reposada, aquí la tenemos. Vamos a utilizar un sartencito de teflón o el de su preferencia, donde no se les vaya a pegar la panqueca. Y vamos a proceder a colocar la mezcla. Esta quedando nuestra panquequita inmaculada, ellas quedan súper gorditas, esponjositas. Esta es la diferencia a las otras panquecas, cuando las hagan de verdad la van a amar. Miren como quedan nuestras panquecas inmaculadas, son súper gordas. O sea, cuando en la vida estén van a ver unas panquecas así de gordas, o sea. Bueno, así quedaron las panquecas del día de hoy. Ustedes pueden acompañarlas con lo que ustedes quieran. En este caso las acompañé con Nutella porque a mi hermano le encanta la Nutella y quiero que engordes demasiado. ¡Chao! Este es un video tipo selfie que quiero compartir con todos ustedes. Espero les haya gustado demasiado estas panquecas que hicimos el día de hoy. La pueden rellenar con mermelada, con queso, con lo que ustedes quieran. Lo importante de esta receta es que no lleva mantequilla, es que no lleva leche, es que no lleva nada de esas cosas que a veces en lugares son muy costosas o no la pueden encontrar. Espero hayan disfrutado muchísimo este video del día de hoy. Los quiero mucho. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, regalarme una manito arriba si les gustó este video. Nos vemos en mi próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete!